Un privilegio para nosotros, que Dios me lo bendiga y que el Señor nos hable esta noche. Gloria a Dios. Es un privilegio enorme estar con ustedes en esta noche. La realidad es que yo he andado un poquito cerca de acá, pero nunca había venido a este sitio. He andado en varios lugares de acá de Huachapán, porque este sitio pertenece a Huachapán. En Colonia La Gloria, que grandes recuerdos me traen. Y en otros lugares, siempre en actividades evangelísticas. El recuerdo que tengo de una de las colonias acá es que en una de esas tantas veces me mandaron a asesinar. Fue en la Colonia La Gloria. Ustedes han de conocer La Gloria. Que ahí no cualquier persona entra. Y entré en un momento de crisis. Y llevamos el evangelio, pero lo grandioso es que cuando usted va a ciertos lugares en donde hoy es imposible entrar, Dios le da la entrada. Y Dios lo resguarda y le da la salida. Y la realidad es que Dios está haciendo milagros, hace obras, hace protentos. Y no solamente lo hizo ahí ese día, sino que lo sigue haciendo y lo hará acá. No hemos venido a este sitio, hermano, de puro gusto. Fíjese que hace mes y medio, yo no se lo conté al pastor, pero lo voy a decir acá. Quizás en alguna oportunidad se lo dije a mi esposa, porque algunas de las cosas que recibo se las cuento a ella. Orando el Señor me dijo, va a llegar alguien desde muy lejos a invitarte. Es un lugar remoto donde nunca has ido. Y no vayas a recibirlo, de darle una respuesta de que no. Es lejos, pero dile que sí. Y yo no sabía. Entonces, al mes y medio completito fue cuando el hermano hizo esta invitación de dos días. Yo no pude extraer porque estuve predicando en Turín. Y ahora veo que por algo Dios, Dios me presentó eso. Y Él va a hacer cosas grandes hoy acá. Él va a sanar a los enfermos, pero antes de sanar a los enfermos, aquí van a haber muchas conversiones hoy. Van a haber personas que, aunque estén atrás o estén sentados, algunos venían como indispuestos. Pero va a haber una obra tremenda, va a haber un mover, desde ya lo ha habido, impresionante del Espíritu Santo. Así es que prepárese, porque Dios tiene algo para usted. Estamos aquí por accidente ni por coincidencia, sino por el propósito de Dios. Ya que he abierto mi Biblia, bueno, no les había saludado, Dios les bendiga a todos. Sin hacer acepción de personas, todos me conocen mi nombre. Mi nombre no es tan importante. Es más importante el nombre que predicamos nosotros. El nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a hablar de Jesucristo. De Él venimos a hablar en esta hora. Así es que, bienvenidos los que son amigos. Dos favores quiero pedirles. Dos favores, de manera encarecida. Uno, levántenme la mano cuántos tienen celulares aquí. Levántenme la mano. No esté mintiendo, hermano. Levántenme la mano cuántos trajeron sus celulares. Ok, ahora tómelo y apáguelo. Apáguelo. No lo va a hacer por educación, sino que lo va a hacer por respeto a la palabra del Señor. Dos, el otro favor es este. Cuando la palabra, la disertación esté siendo dada, no vaya a estarse movilizando ni estar comiendo pupusas. En ese ratito usted tiene que estar escuchando el mensaje. Vamos a parar cero de comer por comer la palabra, por alimentarnos con la palabra. Así es que no vaya a andarse movilizando y los niños que andan alrededor, siéntense. Porque hoy vamos a oír el mensaje que trasciende en nuestra vida y el que define nuestra alma, dónde vamos a ir a dar en la eternidad futura. El hermano oró, pero a mí me gusta orar también. Porque el que va a dar la disertación tiene que orar. Y yo lo voy a hacer así, de pie a usted, como está ahorita y yo acá. Quiero que cierre sus ojos. Dios, solamente un minuto nada más. Padre, haz la obra para la cual nos has traído a este lugar. Salva las almas, sana a los enfermos y bendice a tu iglesia con tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo para la gloria tuya. Gracias, Señor. Amén. Bien breve la oración, ¿verdad? Abra su Biblia en la epístola anónima de los hebreos, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 11. Es un texto bastante pequeño, cortito lo diríamos de esa manera. Estamos grabando, estamos transmitiendo a través de las redes sociales, en Facebook, en cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Hasta ahí va a llegar la palabra. Los que oyen a través de la radio van a oír el mensaje que transforma y cambia la vida de los hombres. El tema que vamos a desarrollar lleva como nombre, las consecuencias de la incredulidad. Repito, las consecuencias de la incredulidad. Dice el versículo 11, por tanto, Hebreos 3.11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Repito el texto, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por favor, tomen sus asientos y los que andan caminando, siéntense. Y los que están marcando chicle, sáqueselo de la boca y pégueselo al que tiene la par. No, no es así. Manténgalo adentro de su bolsa mejor. ¿Verdad? En la bolsa de su pantalón o ahí en el suelo, en el piso. Quiero dar un pequeño bosquejo homilético antes de dar esta disertación para que la temática que vamos a compartir usted la entienda de manera lúcida, o sea, sea comprensible a sus oídos. Voy a ir despacio, yo no ando deprisa acá. Podemos llevarnos dos horas predicando, que creo que algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer. Así que si usted se enoja porque yo predico mucho, a mí que me interesa. Yo he venido acá y voy a aprovechar el tiempo al máximo. El bosquejo homilético consiste en esto, para que entienda mejor. Vamos a hablar acerca de Egipto. Egipto tipifica el mundo y el pecado. Cuando yo le digo tipifica, podríamos resumir la expresión y decir, Egipto es un tipo del mundo y del pecado. Vamos a hablar de Canaán, el lugar o tierra prometida que Dios habría de dar a los israelitas. La Canaán terrenal tipifica en sí el cielo. Es el tipo, la Canaán terrenal un tipo del cielo. En tercer lugar, el bosquejo homilético lleva también lo que vamos a desarrollar, las consecuencias de lo que trae la misma incredulidad. O sea, estoy mencionando el tema, pero esa es parte de lo que vamos a desarrollar hoy. Bien. Al hablar de las consecuencias que trae la incredulidad, primero quiero tocar un trasfondo. Y ese trasfondo radica en la historia, y lo voy a resumir así, de Israel. Usted ha leído la palabra, la Biblia, y sabe o tiene conocimiento acerca de Israel. Ellos eran esclavos, estuvieron esclavos por más de 400 años. En Egipto, Dios había dado promesa en Génesis, que la nación que esclavizase a su pueblo, Dios la juzgaría en un futuro. O sea, ya había habido una palabra profética de parte de Dios. Y así sucedió, cuando Israel creció en Gosén, que fueron recibidos por aquel faraón, el cual Dios puso gracia a través de José, para que lo exaltase, porque Dios es el que permite todas las cosas. Y lo colocó en el segundo mando de Egipto. Llegó a ser gobernador José, hijo de Jacob, hijo de Israel, que es el mismo. Entonces, ahí Dios le puso gracia a José, para que el faraón mismo se diese en traer a los pocos que habían allá, en el lugar donde había una embruma, donde había habido sequía. Los trae, y en Gosén, el territorio que les dio geográfico, Israel creció, se hizo un pueblo numeroso. Ahí crecieron ellos, pero como los hombres no somos eternos, nuestra vida es transitoria, es efímera, es pasajera. Ese faraón murió. El siguiente faraón, que entró en sucesión del otro, lo que hizo al morir José, fue que éste, estaba lleno de temores, temores de la carne. Uno de los temores que le embargaba a este faraón es, que Egipto no crecía, en el aspecto poblacional, pero en cambio, los que estaban en Gosén, iban creciendo de manera poblacional, que ellos comenzaron a observar, que el número, en unos años, habría de superar al número, de egipcios. Ellos tuvieron ese temor, que si seguían creciendo, entonces, habría de ver como una sublevación. Y eso mismo, hizo que este faraón, entonces, a través de sus mismos consejeros, recibiese como el consejo, de que eso cesara. Fue cuando, cuando se mandaron, a ver como parían, es una expresión no incorrecta, sino correcta, porque hay versiones antiguas de la Biblia, otras traducciones, que se mencionan, no dar a luz, sino, parir con dolores. La mujer parirá con dolores sus hijos. Entonces, envió parteras, para que se percatasen, ellas llevaban una orden, que si, el que, abría, la mujer hebrea, de dar a luz, era varón, entonces, que, el niño tenía que morir, o lanzarlo al río Nilo, para que los cocodrilos, se lo comieran, pero si era hembra, que la dejaran vivir. Fue así, que allí comienza la historia, de Moisés, que sus mismos padres, lo resguardaron, tomaron la decisión, de salvaguardar, la vida del niño, enviándole una barquilla. Fue así como esa barquilla, fue a dar, fue a parar, hasta el lugar, donde, la hija de Faraón, tomaba su, su aseo, diario, corporal. Ahí fue donde Moisés, fue rescatado de las alas. Bien, esa es la historia, en su inicio, pero si, la llevamos, en una secuencia, ordenada, quizás, pasaría más de dos horas, el tratando de repetir, lo que ya está escrito. El hecho es, que cuando, Israel entonces, le sucedió eso, de que las mujeres, perdían sus hijos varones, eran asesinados, Dios hizo crecer, mucho más todavía, ese pueblo, aún, con ese tipo de problemática, que estaba sucediendo, de detener el crecimiento, poblacional, de los hebreos. Luego, posteriormente, Faraón fue más severo, porque comenzó, a oprimir, a oprimir, a Israel, en una esclavitud, pero de las más, pero de las más, terribles, que, ellos, hermanos, en su reposar, durante la noche, era tan corto, dicen algunos expositores, su descanso, que muchos deseaban, mejor encontrar, el descanso, en la muerte, muchos morían, así, siendo oprimidos, por los capataces, a tal grado, que fue sometido, a severos castigos, por los mismos capataces, claro, por la misma autorización, del Faraón, fue ahí, donde todos, conocemos la historia, que salió, un libertador, el cual creció, en el palacio, de Faraón, pero cuando creció, ya habiendo sido preparado, en las artes, de los egipcios, en los diferentes idiomas, fue especializado, en guerra, porque Moisés, no fue cualquier persona, fue un hombre, que según los comentaristas, o historiadores, fue un hombre, que se le comisionó, varias tareas militares, y por desenvolverse, en ese, en ese rol, él era codiciado, por muchas mujeres, nosotros conocemos, lo más elemental, entonces, no era cualquier tipo, pero cuando éste, se identifica, con sus hermanos, los hebreos, él mismo, al hacerlo, él tiene que, asesinar, a un egipcio, porque ve, que el comportamiento, de este, es bastante, degradado, hacia, quien estaba castigando, entonces, lo que hace, es matarlo, y lo entierra, debajo de la arena, claro, nosotros decimos, muchas veces, las paredes, tienen oído, lo que hay detrás, de las paredes, son metidos, personas, que al ver, lo que está sucediendo, pronto, te van a delatar, así sucedió allí, hubieron personas, que vieron, aunque, aquello, probablemente, se hizo en un secreto, fue así, como esto, llegó a los oídos, del mismo faraón, y todos conocemos, la historia, que Moisés, tuvo que oír, hacia, otro lugar, tenía que atravesar, todo el desierto, y, esa fue la primera etapa, de su vida, todos, tenemos comprensibilidad, que allí, en la primera etapa, él tenía, 40 años, cuando él, huye, hacia otro territorio, el cual tenía, que atravesar, el desierto, entonces, iniciaría, otra etapa, de su vida, de 40 a 80, 40 años, en el desierto, ya su vida, había sido formada, ya era un hombre, casado, ya era un oficio, diferente, ya no era un príncipe, egipcio, sino que ahora, era pastor, de ovejas, y estando, en esos 40 años, en otro territorio, él cumple, los 80, cuando cumple, los 80, entonces, es cuando, él, sube, al monte, ovejas, él, él, andaba, pastoreando, sus ovejas, él, había oído, en sus propios, por sus propios oídos, las historias, de los beduinos, que el monte, ovej, retumbaba, porque algo, sucedía ahí, ellos, sabían, los beduinos, es decir, los que construían, tiendas, en el desierto, los que andaban, errantes, de un sitio, para otro, ellos, comentaban, las historias, Moisés, sube, y se da cuenta, que allí, estaba la misma, gloria de Dios, observó, que había un sitio, ese sitio, geográfico, ahí muy cerca, de él, había, una zarza, y en medio, de ella, había un fuego, que no consumía, la zarza, hermano, era la misma, gloria de Dios, el fuego de Dios, en medio, de la zarza, él pensó, que era cualquier, territorio, común y corriente, cuando él, se iba acercando, de esa, llama de fuego, que había en medio, de la zarza, sale una voz, Dios, hablándole a él, hablándole, llamándolo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar, donde tú estás, santo, es, ahí todos, reconocemos, que hubo un intercambio, de expresiones, Dios, presentándose, al mismo, Moisés, como el Dios, de los patriarcas, yo soy el Dios, de Abraham, el Dios, de Jacob, y el Dios, de Isaac, allí mismo, cuando Dios, lo llama, lo prepara, es lo que ocurre, con cualquier ministro, con todos los hombres, de Dios, que hemos sido llamados, a desenvolvernos, en un ministerio, Dios, lo llama, lo capacita, usted conoce la historia, me estoy saltando varios puntos, y luego lo comisiona, él es, el futuro, libertador, de Israel, lo envía, en pro, en bienestar, de los mismos israelitas, que estaban esclavizados, allá en Gosen, todos sabemos, que la tarea, no iba a ser fácil, pero la misión, era Dios, quien lo enviaba a él, a cumplirla, si Dios lo enviaba, Dios lo iba a respaldar, él presentó, algunas excusas, verdad, que era tardo de habla, pero, eso no detiene, el propósito, ni la misión de Dios, cuando Dios, se marca un objetivo, lo cumple, al pie de la letra, lo envía, y él es el hombre, quien libera, a Israel, con mano poderosa, él se identifica, cuando llega allá, va a la presencia, de Faraón, diciéndole, dice el Señor, que dejes ir a su pueblo, a servir, en el desierto, Faraón se niega, todos sabemos, la historia, quien es Dios, para que yo lo conozca, ya lo vas a conocer, Faraoncito, y fue así como Dios, con mano poderosa, derramó, diez plagas, sobre los egipcios, no sobre los israelitas, sino sobre los egipcios, porque el trato era, con los egipcios, no con su pueblo, los israelitas, los hebreos, vieron, vieron, de manera visible, como Dios, obró en favor de ellos, vieron la mano poderosa, de Dios, si alguien dijera, como yo puedo conocer, a Dios, quien es Él, a través de sus obras, a través de su poder, ellos vieron, una y otra vez, como ese poder, obraba, en favor de ellos, en Egipto, ellos vieron, la gloria de Dios, ellos vieron, el poder de Dios, como, Dios derramaba, la plaga de los piojos, como Dios, derramó, una oscuridad, tiniebla, sobre los egipcios, y donde ellos estaban, había claridad, como Dios, convirtió, las aguas del nido, del nilo, los arroyos, las fuentes, en sangre, y las aguas de ellos, estaban puras, la plaga de moscas, allá donde ellos, estaban los egipcios, y en José, no había nada, ellos vieron, como, a través de la fe, lo que Dios, le encargó hacer a Moisés, se lo transmitió al pueblo, de comer el cordero pascual, de no botar la sangre, sino que utilizarla, para pintar, los dinderles, de las esquinas, de las casas, de los postes, de ellos, lo hicieron por fe, ellos vieron, cuando, a través hermanos, de eso, que hicieron por la fe, oían los gritos, oían los ruidos, a lo lejos, no en las casas de ellos, sino como, los mismos egipcios, gritaban, porque, los primogénitos, de sus animales, y de sus hijos, habían sido tocados, por el ángel, de la muerte, pero ninguna casa, de los hebreos, fue tocada, ninguno de sus hijos, fue muerto, ellos vieron, todo eso, no es que se lo contaron, una cosa, es que alguien, le cuenten, hay cosas, que no son creíbles, son inventos, de los hombres, pero hay cosas, que si son reales, y eso fue real, ellos vieron, como el poder, de Dios sobró, matando al hijo, del mismo faraón, eran hechos, que ellos tenían, que irse los guardando, en el corazón, porque eran hechos, creíbles, visibles, cuando fueron, sacados, por la mano poderosa, hacia lo que era, el lugar, que Dios había prometido, que es la tierra prometida, la canaán terrenal, porque las promesas, para Israel, no son espirituales, hay una diferencia, de las promesas, hacia su pueblo Israel, a lo que es, las promesas, para su iglesia, las promesas, para su pueblo Israel, son terrenales, y para la iglesia, son espirituales, pero el hecho, de resaltar esto, aparte de la diferencia, que hay en promesas, ellos tenían, que estar convencidos, que si Dios, los sacaba de ahí, hacia la libertad, Dios cumpliría, al pie de la letra, su palabra, y los saca hermano, no los saca empobrecidos, sino que los saca ricos, de ser esclavos, ahora tienen riquezas, porque los mismos, egipcios, dieron sus mudas, no me refiero, a una persona, que no habla, cuando digo la palabra muda, me refiero vestuario, va a estar pensando usted, buscando una muda, o no está una muda aquí, sino ropa, joyas, le dieron a los mismos, hebreos, y salieron ricos, hacia la libertad, ellos no tenían, que olvidar, grávese cada palabra, que le voy enseñando, eso es parte, de la introducción, Dios, Dios, lo saca, del mundo, porque le dije, el bosquejo milético, no lo olvide, lo saca de Egipto, que es un tipo del mundo, un tipo del pecado, lo saca del pecado, hacia, un lugar, de bendición, que es la tierra prometida, la canaán, que es, un tipo, del cielo, hacia ese lugar, el Señor lo llevaba, con lo que ellos habían visto, es como, alguien, si sabe de animales, hay un animal, que se llama el canguro, ese animal, tiene una bolsa aquí, ahí guarda a sus crías, ahí guarda a sus crías, mire como, ha sido creado ese animal, así como el camello, el camello, puede pasar muchos meses, sin beber agua, porque ha acumulado, en su cuerpo, hermano, tiene la capacidad, más que la de cualquier otro animal, más que la de cualquier ser humano, de soportarse, porque estoy mencionando al canguro, y al camello, que son animales, pues eso lo tomo, para ilustrar, que cuando alguien, ve las maravillas de Dios, tiene que ser como el canguro, métase cada cosa que ve, en la bolsita, como cuando el camello, bebe agua, y almacena agua, porque tiene la capacidad, de hacerlo, métase cada maravilla de Dios, cada portanto, y no olvide, que en el momento necesario, cuando hay que recordar, lo que ha visto, hay que sacarlo a la luz, así tenía que haber hecho Israel, nunca olvidar, que Dios, no solamente obra, en Egipto, Dios obra, en todo tiempo, y en todo lugar, pero cuando eran sacados ya, de Gosén, llegaron hasta, hermano del lugar, llamado en el hebreo, Peijarot, ahí entre rocas, y el mar, y el camino de los filisteos, Dios determina, no llevarlos, por el camino de los filisteos, porque no eran diestros, para las armas, para pelear en contra, de sus enemigos, si no, por el mar, por el desierto, pero como hacer eso, una vez más, aparte, de las 10 obras, que Dios había hecho allá, en Egipto, les muestra la número 11, la número 11, que, los egipcios, venían detrás de ellos, y Dios les abre el mar rojo, para que ellos, caminen en seco, Dios separa las aguas, para Dios, no hay nada imposible, ellos comienzan a caminar, y los egipcios, venían detrás de ellos, ya al otro lado, escuchenme, experiencia número 12, guárdesela usted, como el canguro, no le digo, guárdese la cría, guárdese, cada comentario interesante, porque le va a servir, al final, llegaron hasta allá arriba, y ellos veían, los carruajes, que venían, obra número 11, vieron como la mano de Dios, cerraba el mar, unía, así como lo había abierto, lo cerró, ese es el poder de Dios, allá al otro lado, cantaron alabanzas, al Señor, con pandero, y ahora, era el momento, era el momento, de poder en práctica, todo lo que ellos, habían guardado, iban rumbo, hacia la tierra prometida, a la Canaán prometida, que tipifica, un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar de estabilidad, un lugar donde nadie lo sacaría, un lugar de paz, agarren lo que les estoy enseñando, hacia ese lugar iban, cuando iban allá, viene la prueba número uno, Dios prueba su fe, tres días sin beber agua, llegan hasta un sitio, en donde se tiran, porque tres días sin beber agua, ellos iban sedientos, cuando ellos se inclinan, para beber el agua, se van dando cuenta, que el agua no era digerible, era salóbriga, lo que nosotros leemos, a la luz de la Biblia, era amarga, es salóbriga, no digerible el cuerpo, ellos murmuran, ahí es donde fallan, en el primer examen, ahí era donde ellos, tenían que poder en práctica, hacer esto, mi hermano, hombre, si el agua está salóbriga, de que tenemos que preocuparnos, si con nosotros, va el mismo Dios, que nos sacó con mano poderosa, de Egipto, el Dios que obró milagros, el Dios que abrió, abrió el mar rojo, y lo cerró, puede convertir, esta agua amarga, en dulce, ese tenía que haber sido, su proceder, pero no fue así, comenzaron a murmurar, a murmurar, la murmura, se desprende, de un corazón, lleno de incredulidad, donde hay incredulidad, hay murmura, donde hay incredulidad, solo viven quejándose, donde hay incredulidad, la gente no está contenta, donde hay incredulidad, la gente no está satisfecha, donde hay incredulidad, no hay milagros, no hay milagros, ellos mostraron, ese tipo de comportamiento, continuaron caminando, ahí era de aprobar, cuántos se sacaron, cero mano, y luego siguen caminando, siguen el trayecto, y ustedes saben todo lo que ocurrió en Egipto, perdón, en el desierto, querían comer carne, Dios les dio carne, codornices, comieron carne, dice la Biblia, hasta que les salió por las narices, tuvieron sed, y Dios les dio de beber, agua de la peña, diorez que está brotando, que tipifica, a Jesucristo, tantas cosas que sucedieron en el desierto, que ellos vivían solo murmurando, querían hasta pedrear a Moisés, vivían quejándose, para que nos sacaste de Egipto, vivían recordando los puerros, y las cebollas, y los ajos, los cuales habían dejado atrás, vivían de los remember, de los recuerdos de atrás, para que nos trajiste acá, para morir, acaso no hay tumbas allá en Egipto, expresiones que emanan de un corazón, incrédulo, hermanitos amados, todo esto que le estoy relacionando, Dios tenía propósitos, todos con ellos, pero ellos, no es que los propósitos de Dios, sean truncados, sino uno es el que trunca, lo que Dios tiene para uno, en el desierto ellos, truncaron para sus vidas, lo que Dios había ideado, darles a ellos, de manera personal, descanso, estabilidad, reposo, paz, bendiciones, por eso es que, la tierra prometida, la canaán terrenal, se llama la tierra, donde fluye, leche y miel, que implica, bendiciones de todo tipo, pero ahí en el desierto, Dios los probó, ahí en el desierto, ellos tenían que poner, por ejercicio, la fe, pero parece ser, que no había fe, sino, incredulidad, incredulidad, imagínense, Moisés tuvo que enviar espías, para que inspeccionaran, la tierra, que habrían de tomar, ellos muy pronto, posesión de ella, los espías, que fueron a reconocer, la tierra, vieron los frutos, de la tierra, vieron que ahí había, gigantes, los descendientes, de Anad, vieron que en la tierra, había, bendición, pero cuando regresan, diez de ellos, venían, con expresiones negativas, en la tierra, hay mucho fruto, hay bendición, pero, hay gigantes, con ellos no podremos, dos de ellos, trataron, de cambiar, las expresiones negativas, de los otros, que fue Josué, y Calet, ellos tenían fe, tenían fe, pero en cambio, los otros, no, trataron de opacar, a los demás, con sus comentarios, más estos, se mantuvieron firmes, al lado de Moisés, y al lado de Dios, allí, en esa, situación, que sucedió allí, fue donde Dios, determinó, el que Israel, no entraría, a la tierra prometida, sino que, vagarían, por 40 años, buscándola, buscando, el lugar de reposo, buscando, el lugar de bendición, 40 años, Moisés, tiene, que hacer un retroceso, llevarlos al desierto, ahí donde están, dar, vueltas, tras vueltas, cuando, la tierra prometida, estaba, unos cuantos días, los que somos, del lector, y de la vida, lo sabemos, a unos cuantos días, 40 años, pero como Dios, cambió los planes, porque ellos, eran incrédulos, y no habían creído, suficiente, con lo que Dios, había hecho allá, para creerle, que él podía, ya se los había demostrado, les proveyó carne, les proveyó, pan de príncipes, les proveyó, agua de la roca, hermano, en ese sitio, de Cades Barnea, que queda al sur, geográficamente hablando, al sur de Israel, que si usted ve un documental, de Cades Barnea, sigue siendo el mismo, es decir, un lugar, desértico, desértico, caluroso, que cuando los turistas, van y quieren ir a, inspeccionar, quieren ir a cerciorarse, a donde los israelitas, daban vueltas y vueltas, hay, hay turistas, que no aguantan, pero ni una hora, estar en ese lugar, de Cades Barnea, e Israel estuvo, por 40 años, buscando, tratando de llegar, a la tierra prometida, pero ellos, por su incredulidad, allí murieron, uno por uno, Dios se los acabó, en el desierto, y los únicos, que entraron, a la tierra prometida, para tomar, posesión de ella, fue Caled, y Josué, los hijos, de esta generación, que salió de Egipto, que era la primera, murieron, perdón, estas personas, que salieron de allá, ya mayores, pero los hijos de estos, fueron los que entrarían, o entrarían, a la tierra prometida, pero admirable, ver esto, el cuadro, Josué y Caled, porque creyeron, a Dios, se mantuvieron, al lado de Dios, y por eso, es que ahora, el texto, que hemos compartido, nos muestra, el escritor, de este epístolo, anónimo, a los hebreos, las consecuencias, que trae, la incredulidad, quiero que vuelva a leer, por favor, allí, no vaya a cerrar su biblia, en hebreos, porque ahí estamos, no cierre su biblia, quiero que lea conmigo, por favor, ¿qué dice? Desarrollemos la última parte, del bosque homilético, Dios dice, no van a entrar, no van a entrar, al lugar, que yo tenía destinado, para ustedes, en mi ira, no entrarán, en el reposo, no entrarán, al lugar de paz, de tranquilidad, de estabilidad, no entrarán, ¿por qué de estas expresiones? porque es un recordatorio, de todo lo que ya, le he hecho ver a usted, de todo lo que ya hemos recordado, que sucedió en el pasado, en Génesis, y en el éxodo, he jurado, que no entrarán, al lugar de reposo, hombre, si es Dios, quien dice eso, Dios no miente, y así sucedió hermanito, no entraron, entraron los hijos, de esa primera generación, que fue la segunda, cuando entró Josué y Calet, pero ellos no entraron, ahora si es la última parte, del bosque homilético, entonces no entraron, al lugar de reposo, a la Canaán, a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, que tipifica el cielo, no entraron, Dios tenía un lugar, destinado para ellos, diferente a Egipto, pero su misma reacción, incrédula, los hizo, ser excluidos, alguien podría preguntar, pastor, y eso, que tiene que ver conmigo, porque eso fue, para Israel, y no para mí, la mayor parte de cosas, que se escribieron, en el periodo, neotestamentario, a nosotros, nos sirven, como un recordatorio, no sé si me está, entendiendo, como un recordatorio, de lo escrito, de lo sucedido, en el pasado, para que nosotros, no cometamos, los mismos errores, que Israel, esa es la importancia, por si alguien dice, y que tiene que ver conmigo eso, esta historia, te recuerda, que tenemos que ser, más inteligentes, que los israelitas, porque, porque se parece mucho, las experiencias, que le sucedieron a Israel, se parecen mucho, a nuestro caminar, a nuestro peregrinar, mientras estamos, en esta tierra, los cristianos, en que nos parecemos, en que se parecen, esas experiencias, Israel fue sacado, de Egipto, que tipifica el mundo, tú y yo, fuimos sacados, del mundo, del mundo, cuando el Señor, aquí, perdón, cuando Juan escribe, su evangelio, él dice, que nosotros, hemos sido sacados, de las tinieblas, y hemos sido trasladados, al reino, de su amado hijo, decir tinieblas, es decir, un lugar de oscuridad, decir tinieblas, es decir, un lugar de ignorancia, un lugar de incredulidad, donde no teníamos, la luz de Cristo, porque el diablo, impedía, que el evangelio, nos alumbrara, porque había, enseguecido Satanás, nuestra mente, y nuestro corazón, entonces, cuando, fuimos sacados, porque todos venimos, del mundo, el mundo, en el cual, muchos estábamos, habituados, a ser esclavizados, por el que rige, ese sistema, en el mundo, que es el Dios, de este siglo, que es Satanás, pero de ahí, el Señor, nos arrebató, de las manos del diablo, y fuimos trasladados, al reino, del amado hijo, el propósito, de Dios, al igual, como Israel, al ser sacado, del mundo, es llevarnos, a lo que, acabo de mencionarles, hace unos minutos atrás, Canaán terrenal, tipifica, el cielo, entonces, Dios nos saca, del mundo, porque tiene un propósito, y el propósito es, el habernos sacado, para llevarnos, al cielo, porque las promesas, son diferentes, de Israel, hacia la iglesia, usted y yo, nuestras promesas, no son terrenales, tenemos promesas, espirituales, allá arriba, tenemos una mansión, celestial, la Canaán, celestial, Cristo dijo, estas expresiones, en los evangelios, me voy, pero me voy, a prepararles, morada, quiero, que donde ya esté, ustedes, estén, conmigo, si no fuese así, dijo el Señor, yo, no se los hubiese, dicho, pero como todo es verdad, él podía hablar, con toda franqueza, con toda libertad, porque él había descendido, del cielo, había visto, todas las cosas, que hay para nosotros, preparadas, allá arriba, entonces, el propósito de él, es llevarnos, al cielo, a las mansiones celestiales, Dios no miente, y al igual, como Israel, en nuestro peregrinaje, porque vamos caminando, en el desierto, de este mundo, nuestra fe, va a ser probada, y va a ser pulida, pero en el desierto, como todas las cosas, fueron escritas, para que nosotros, aprendiésemos, una lección de ellas, no cometamos, los mismos errores, por eso es que, nuestro peregrinar, nunca tiene que ver, murmura, nunca tiene que ver, incredulidad, en nosotros, los evangélicos, tenemos que manejar, un léxico diferente, a los paganos, cuando se nos pregunte, cree usted, que para Dios, hay algo posible, entonces dicen los evangélicos, no, para Dios es imposible, la pregunta es, lo que dice Lucas, hay algo imposible, para Dios, que respondería, un cristiano genuino, que no tiene, incredulidad en su corazón, diría, no, para Dios, todo, es, posible, ahí se comprueba, el tipo de fe que tenemos, si hay genuinidad, en nosotros, si hemos entendido, para donde vamos, y que es lo que queremos, pero en nuestro caminar, quizás nos vuelve, a pasar lo mismo, como Israel, sacado del mundo, y todavía, muchos de los que estamos aquí, y de lo que nos están viendo, a través del internet, muchos todavía, seguimos recordando, los puerros, los ajos, y las cebollas de Egipto, muchos quisiéramos estar allí, en las celebraciones de este mes, pagano, celebrando, lo que no nos compete celebrar, se lo digo, porque usted y yo, somos diferentes, hemos sido llamados, a hacer la diferencia, somos santos de Dios, apartados para Dios, donde está la iglesia, aquí del señor, levántenme la mano, búsquese un diccionario, y busque la palabra en griego, que significa iglesia, si no lo ha leído, busque, rebúsquese por un diccionario, yo sé que muchos, tienen acceso al internet, todos los celulares, cargan internet, pero que hacen las personas, de hoy en día, que el internet, lo usan, para tomarse fotos, a cada rato, que ni bonitos son mano, si tienen un montón de visitas, es porque la gente, le gusta ver cosas feas, si no le agrada, como estoy predicando, a mí que me importa, pero yo le estoy poniendo, el evangelio, muchos que dedican, se dedican, por el internet que tienen, a ver pornografía, a eso se dedican, rebúsquese por cosas buenas, y busque el significado, de la palabra iglesia, es una asamblea, de creyentes, personas, que hemos sido sacados, del mundo, esa es la iglesia, y la iglesia, no es cualquier cosa, la iglesia, es la novia del cordero, la iglesia, mire que tremendo es, el señor, para que no se mantuviese sola, él se fue para arriba, pero dijo, me voy a ir, pero no lo voy a dejar, huérfanos, sino que le voy a enviar, un consolador, el cual estará con ustedes, él está aquí ahorita, en este lugar, él los enseñará, toda la verdad, él los guiará, el Espíritu Santo, fue enviado, para ser nuestro paracleto, nuestro compañero, inseparable, el cual, ataviaría, a la novia, la prepararía, por eso es que la iglesia, teniendo al Espíritu Santo, es invencible, no somos cualquier cosa, y esa iglesia, no fue comprada, por petróleo, no fue comprada, dice Pablo, ustedes no han sido comprados, por cosas corruptibles, como oro, o plata, sino que fueron comprados, con la preciosa sangre, del Hijo de Dios, tu cuerpo, tu templo, tú eres especial, para Dios, no eres cualquier cosa, eres templo, y morada, del Espíritu Santo, o sea, que tenemos, muchas cosas, las cuales, nos hacen, estar comprometidos, con quien nos salvó, tenemos el sello, del Espíritu Santo, que nos adjudica, que somos propiedad absoluta, del Señor, no somos cualquier cosa, no somos baratos, para andar moviendo, el cuchumbo, en este mes, hey hermano, te invito a una fiesta, invita al diablo, pero menos a mí, o sea, que el cristiano, se tiene que parar bien, hermano, pero el común dice, ay si, es cierto, me estás invitando, voy a ir, es cierto, este mes, este mes, es el mes diabólico, donde muchos, caen del evangelio, para reconciliarse, en enero, váyanse al diablo, quiere que se lo repita, el evangelio, no es juego, señores, el evangelio, es serio, como el Dios, el cual nos envió, ese evangelio, las buenas noticias, de salvación, pero muchos, se están imitando, Israel, en medio, de un mundo, caótico, miserable, que trae sufrimiento, muchos anhelan, ay, en estos días, estaba bailando, reggaetón, estaba bailando, perreo, y todavía, muchos que mueven, la pata, cuando oyen, canciones, de edad de yanqui, suavecito, revisen, el facebook, aparecen, un montón, de tontos, cantando, esa canción, en una iglesia, evangélica, suavecito, evangélico, suavecito, te va entrando, el diablo, para acabarte, con, para ponerte, un corazón, lleno de incredulidad, lo que muchos, no entienden, es que cuando, la incredulidad, envuelve, el corazón del hombre, eso te impide, la entrada, al cielo, como le impidió, la entrada, a Israel, por 40 años, ahí se fueron muriendo, se fueron muriendo, muchos buscan, dale vuelta, ya vas a llegar, y nunca llegaron, porque Dios juró, que no entrarían, en su reposo, párate bien, cristianito, párate bien, hermanito, que el diablo, anda como león rugiente, viendo a quien se devora, nosotros tenemos una meta, cuando el escritor anónimo, de este epístolo, escribió, dijo, puestos los ojos, en Jesús, porque él es el autor, y consumador, de la fe, no aceptes, la propuesta, que te envía el diablo, no creas, todas las cosas, no vivas el evangelio, mira lo que el pastorcito, te predica, no hombre, no hombre, no es verdad, todo el escrito, es verdad, que no se repita, la historia señores, cuando vengan las pruebas, parémonos bien, cuando tengas, que enfrentar al diablo, párate bien, sé sobrio, párate, barulímente, el diablo, te va a ofrecer, de todo, como lo hizo con Cristo, y ahí es donde, nosotros tenemos, que reaccionar, con una fe genuina, no con un corazón, lleno de incredulidad, crees que el señor, está aquí, te pregunto a ti, crees que el señor, está aquí, hablándote, en esta noche, no el señor, Wilber Rodríguez, sino el señor, que inspiró, esta palabra, crees que el señor, te está hablando, crees que el señor, puede sostenerte, cuando todos, se aparten de ti, crees que el señor, puede proveer, a tu necesidad, crees que el señor, puede, puede darte, el respaldo, cuando te amenacen, crees que Dios, puede ser tu escudo, en medio de la amenaza, crees que Dios, puede darte, sanidad, en medio de la enfermedad, hoy no, 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 la pastilla, pastilla, seguro social, y donde el peor especialista, mira el montón, de incrédulos, que se han levantado, no hombre, yo creo, me dijo una hermana, que yo voy a morir, de este cáncer, otro dijo, no, yo creo, que me van a matar, ese es el tipo, de cristianos, nadie te puede, tocar un cabello, de la cabeza, si tienes a Dios, a tu favor, nadie puede, darte una mala noticia, aunque tu riñón, esté deteriorado, aunque la próstata, la tengas, tú hechas pedazos, aunque tengas problemas, en la sangre, con la diabetes, para Dios, no, hay, nada, imposible, pero cuando hay, incredulidad, hay repercusiones, enormes, destitución, completa, señores, Dios lo que dice, no, he jurado, no, así como le pasó a Israel, no, contigo no, donde hay incredulidad, no hay milagro, donde hay incredulidad, no hay, portentos, no suceden, maravillas, pero yo creo, que Dios está aquí, y creo, que la historia, no se va a repetir, con nosotros, yo puedo decirle al Señor, en esta noche, Señor, aquí hay un pueblo, que te cree, por eso es que la Biblia dice, sin fe, es imposible, agradar, a Dios, cuando te aboques a Él, tienes que creer, que le hallarás, porque Él está ahí, el Señor, ahí está, ahí está, ¿crees que Dios puede perdonarte, aunque haya fallado? Claro que sí, ¿crees que Dios puede levantarte, aunque estés tirado en el polvo, por muchos meses, por muchos años? Claro que sí, ¿creen ustedes que Dios puede cambiar a los criminales? Claro que sí, ¿crees que Dios puede salvar a tu hijo? Díganme pues, ¿lo creen? Ese es lo que tenemos que tener fe, porque la fe es la que marca la diferencia, aunque seamos probados señores, vamos a llegar al cielo, nuestra fe va a ser bruñida como el oro, en lugar de menguar, tiene que crecer, para que usted vea, que lo que aquí está escrito, se cumple, dice la Biblia, que Él viene con su aventador, en la mano, el instrumento de un campesino, dice que cortará, y apartará el trigo, el trigo a sus graneros es el cielo, y la paja al fuego para ser quemada, un día de estos señores, los que tienen fe, serán levantados, ¿cómo se llama este casarillo? ¿cómo se llama aquí? Jicalapa, perdón, yo estoy aumentándolo, Jicalapa, un día los de Jalapa, un día los de Jalapa, se van a alarmar un día de estos, aquí va a suceder algo extraordinario, en Jalapa, muchos de los que se congregan, en la asamblea de Dios, ahí en esa iglesia, acá, donde usted va, van a desaparecer de Jalapa, van a desaparecer, los que han estado pidiendo carros, el montón de incrédulos, ahí saca el que tiene el pastor ahí, vea cómo hace, para abrir el portón, pero ahí no van a haber cultos, usted va a ir a tocar ahí el portón, y nadie va a ver, dónde están, los cristianos de Jalapa, usted va a prender la televisión, ustedes ven televisión, ustedes ven las noticias, van a ver a través de las noticias, han desaparecido, miles de personas, en Aguachapán, han desaparecido, cientos de personas, en Guatemala, han desaparecido, cientos de personas, de Chachapa, han desaparecido, cientos de personas, en San Salvador, han desaparecido, cientos de personas, de San Miguel, y hacen un recuento, en los, ¿cuántos departamentos hay, en este país? 14, en los 14 departamentos, han desaparecido, miles y miles, ya llevamos contado, que han secuestrado, más de 5 millones, de salvadoreños, platillos voladores, los vinieron a traer, dicen que los han raptado, para llevárselos a la luna, ellos están en la luna, pero algo, va a suceder, con los cristianos de Calapa, los que se mantienen, en la fe, hay una palabra, en el griego, que dice, serán traspuestos, hacia las nubes, hacia las oaías, es porque sonó, una trompeta, como señal, Cristo nos llama, desde arriba, los muertos, en Cristo, resucitan primero, y luego nosotros, que habremos quedado, todos seremos, transformados, en usar, abrir y cerrar de ojos, y saldremos, al encuentro, con el Señor, sabemos, para donde vamos, aunque hayan pruebas, manténgase la fe, aunque hayan propuestas, manténgase la fe, aunque hayan, vituperios, manténgase la fe, aunque hayan, señalamientos, manténgase la fe, aunque el diablo, le quite todo, manténgase la fe, porque tenemos, una meta, y es, culminar, nuestro peregrinaje, con las botas tuestas, miles, y millones, millones de personas, van a desapreciar, en todo el mundo, y las noticias, cuánto ven, TSS noticias, cuánto ven, el canal de los bolos, el canal 21, ahí va a salir, Roberto, turo presa, acaba de suceder, algo impresionante, dicen que han, desaparecido, millones de personas, allá en el otro canal 6, Mónica, casa Miquela, va a decir, ah, yo creo que, muchos de ellos, andan paseando, en Acapulco, muchos reporteros, van a poner mentiras, pero al otro, van a decir, algo ha sucedido, en todo el mundo, los que caminaban, en el desierto, de la vida, dicen que han sido, otras puestos, hacia el cielo, dicen que un tal Jesús, los llamó desde arriba, dicen que, ellos están en un lugar, llamado, las bodas del cortero, aunque digan, lo que digan, eso se va a cumplir, al pie, de la letra, porque tú y yo, fuimos sacados, de Egipto, que es el mundo, no para dar un paseíto, acá, vestirnos, con un vestuario, que muchos llaman cristiano, o cargar un libro, como este, que es maravilloso, la palabra de Dios, la colección completa, de 66 libros, no señores, estamos aquí, porque somos la sal, de la tierra, pero esta sal un día, ya no estará preservando, la corrupción de este mundo, cuando la sal sea levantada, entonces comenzará, el fin del mundo, entonces este mundo, va a comenzar a lamentarse, porque ya no nos van a ver, te pregunto, crees lo que yo, te estoy predicando, en esta noche, o ya tu corazón, se llenó de incredulidad, ya el enemigo, ha comenzado a trabajar, en tu corazón, no creas, no te congregues mucho, materialízate, búscate una mujer, deja a tu esposa, el diablo, ya comenzó a trabajar, pero mantente, en la fe, mantente, aunque te toque, que llorar, aunque te toque, que caer al piso, pero Dios te levantará, mantente en la fe, la fe, dice la palabra de Dios, que ya no caminamos, por vista, sino por fe, por fe, por fe, por fe, termina el año 2017, comienza el 2018, aférrate a la fe, aférrate a la fe, sigue caminando, porque hermanos, los que lleguemos al 2018, que ya va a ser, vamos a ver cosas, que nunca hemos visto, vamos a comenzar, a pedirle más a Dios, Señor, ven pronto, ven pronto, porque vienen cosas terribles, esto no se compone, esto va a empeorar, señores, esto va a empeorar, usted va a ver cosas terribles, que nunca ha visto, y va a comenzar a gemir, Señor, ven pronto, ven pronto, Señor, ven pronto, ven pronto, es cuando más vamos a necesitar, estar unidos, en la fe, vamos a necesitar, volvernos más a Dios, a estar analgados en el hermanito, nuestra fe tiene que aumentar, Señor, ven pronto, Señor, ven pronto, así vamos a estar clamando, así vamos a estar clamando, una y otra vez, Señor, ven pronto, cuando de repente, tu ropa va a quedar en la casa, todos, entonces van a comenzar, a decir, era cierto, lo que los predicadores enseñaban, señores, vamos rumbo para el cielo, y los que vamos para el cielo, tenemos que comportarnos, de acorde a lo que nosotros profesamos decir, no seamos como Israel, que de labios le honraron, pero su corazón, estaba lejos, de Dios, hoy es cuando más cerca, tenemos que estar del Señor, más cerca de Él, tiene que ser compromisos, votos, Señor, si este año, yo he estado separado de ti, ahora voy a ser voto, quiero estar más cerca de ti, oiganme bien, los que son hijos de evangélicos, la salvación no se hereda, no se hereda, niño, niño, mírame, mírame, niña, la salvación no se hereda, mamita, no se hereda, la salvación es algo individual, es cuando más cerca, tienes que estar del Señor, alguien me dijo, es cuando más cerca, tiene que estar del pastor, no, del Señor, señores, ay, cuando más cerca, tiene que estar de la novia, no del Señor, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, acuérdate, acuérdate de aquel hombre, que fue traspuesto en Génesis, dice que no, caminó, con Dios, y Dios lo traspó, hacia el cielo, porque caminó con Dios, caminó con Dios, camina con Dios, camina con Dios, pastor, es que muchos problemas, hay y están en el Evangelio, pastor, viera como me aborrecen en la escuela, pastor, viera como me hacen bullying en la universidad, pastor, viera como me enseñan, pastor, ya no aguanto, me han levantado una calumnia, mantente firme en la fe, mantente firme en la fe, hasta el final, mantente firme, un poquito más, y el que ha de venir, vendrá, mantente firme, pastor, es que usted no conoce mis problemas, usted no conoce mis necesidades, mantente firme, hasta el final, por eso es que muy pronto viene, dice la Biblia, el que nos va a compensar, porque el es galardonador, de los que le buscan, el te va a recompensar, según haya sido, tu obra, pero mantente firme, aléjate de lo que te daña, agárrate más, agárrate más del Señor, y un día de estos, ya no vamos a estar aquí, pero estás, en esa fe, o tu corazón está rodeado de incredulidad, si hay incredulidad, eso te excluye, para entrar al cielo, pero si hay fe, tienes el pasaporte, ya sellado con la visa, que vas a entrar, con todos aquellos, los que están diseminados, y que han sido lavados, con la sangre del Cordero, ¿estás seguro todo eso? o hay algo que te ha impedido, porque él no viene, por hipócritas, él viene por una iglesia, sin mancha, y sin arrugas, una viejita, se enojó una campaña conmigo, y me reclamó al final, me dijo, pastor malvado, me dijo, usted solo hablando, de los viejos anda, porque yo dije esa expresión, que Dios no viene, por una iglesia, con manchas, y con arrugas, usted habló de mí, me dijo, no le dije yo, le voy a la interpretación, las arrugas, lo que hacen, es causar doblez de piel, entonces, si es eso, lo que la Biblia señala, en su interpretación, doblez, significa, que no viene por personas, que tienen doble vida, doble cara, doble comportamiento, en la iglesia, somos una cosa, y afuera somos, peor que los paganos, tu forma de expresarte, en la casa, como tratas a tu esposa, como tratas a tus hijos, como vives en el trabajo, eres plebe, comparte los chistes rojos, con los demás, y después, hey te invito a la iglesia, nadie te cree, que eres cristiano, Dios no viene, por hipócritas, él viene, por una iglesia, sin manchas, sin pecado, y sin arruga, hoy, en esta noche, yo sé que tú, vas a arreglar cuentas, porque es necesario, el hacerlo, quizás muchos de ustedes, se quejan, muchos de ustedes, arremeten en lo secreto, contra el pastor, de este lugar, él no me ha dicho nada, pero a través del Espíritu Santo, Dios me ha regalado dones, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y sé que muchos de ustedes, están en contra, de la obra, que aquí se ha levantado, sé que en su corazón, no hay limpieza, sé que en su corazón, alberga montón de gusanos, y telas de araña, hasta cucarachas, que se están impidiendo, creerle a Dios, muchos llegan, por obligación, por religiosidad, pero es hora, de arreglar cuentas, con él, y decirle, Señor aquí estoy, Señor tú me conoces, lo que hay dentro de mí, Señor si tú levantaras, la piedra, cuando alguien levanta, una piedrita, ve que debajo, hay una tela de araña, ve una araña de caballo, así nuestro corazón, encima del corazón, hay una gran piedrota, donde se almacenan, resentimientos, raíces de amargura, tú no puedes entrar al cielo, lleno de resentimiento, lleno de amargura, lleno de envidias, lleno de pasiones, de concupiscencias, y por eso es que te hacen caminar, de manera desordenada, ahora es hora, de sacudirse, las vestiduras de Egipto, ahora es, es el momento, de decirle a Dios Señor, yo quiero, yo quiero que tú me sanes, mi corazón, yo quiero que tú me limpies, Señor yo quiero ser hallado fiel, cuando suene la trompeta, Señor yo no quiero, que se cumpla, lo que la Biblia dice, dos estarán en un lecho, uno será tomado, y el otro dejado, yo no quiero que suceda, eso conmigo Señor, dos estarán en un molino, uno será tomado, y el otro será dejado, Señor yo aumenta mi fe, así como dijo aquel hombre, ayúdame, ayúdame, en mi incredulidad, si el Señor quita la incredulidad, entonces tú caminarás con tu fe, hasta el final pase, lo que pase, pero entraremos, a la Canaán prometida, por este libro maravilloso, le voy a pedir, que cierren sus ojos, por favor, inclinen su rostro, nadie se vaya a mover, de sus asientos, en esta noche, los que más seguros, tenemos que estar, somos los que hemos creído, en él, si tu fe ha sido turbiada, opacada, por el enemigo, si tu caminar, ha sido estropeado, es hora de volverse a Dios, me invitaron, a una congregación, ahí en Chalchoppa, estuvimos muy cerca, casi unos kilómetros, de donde estamos llevando, el evangelio, cuando pusimos el evangelio, escúchenme bien, sucedió algo, sucedió algo, en ese momento, todos los músicos, se reconciliaron, la mayor parte, de la iglesia pasó, porque, estaban caminando, en un rumbo diferente, Dios no quiere, que esté dándole vueltas, acá de Esbarnea, en el desierto, buscando, donde está, el cielo, donde está, la tierra prometida, ahí vas a morir, en incredulidad, sal, de la incredulidad, sal, de la incredulidad, yo veo, que las cadenas, están siendo, reventadas, hay un convencer, del espíritu, en esta noche, hay un redarguir, vas a comenzar, un minuto más, vas a comenzar, a sentir deseos, de llorar, no detengas, esas lágrimas, es el espíritu, santo, quien está, produciendo eso, va a haber, un caer, de la gloria, de Dios, en esta noche, que hasta, los paganos, que están alrededor, los incrédulos, los naturales, van a comenzar, a decir algo, está sucediendo, en este lugar, es la gloria, de Dios, cayendo, sobre este sitio, has visto, tantas maravillas, como Israel, has visto, como Dios, convierte, las almas, has visto, como Dios, sana, has visto, como Dios, te ha protegido, en medio, de la amenaza, has visto, como el Señor, te provee, y hoy, porque te comportas, de manera, increíble, ahora, Espíritu Santo, redarguye, los corazones, levanten sus manos, todos los que tienen manos, y no están juntos, levanten sus manos, hacia arriba, levanta tus manos, hacia arriba, quiero que repitas, conmigo, estas expresiones, algo está, cayendo, aquí, es tan fuerte, sobre, mí, mis manos, levantaré, y su gloria, tocaré, está cayendo, su gloria, sobre mí, sanando, heridas, levantando, al caído, su gloria, está aquí, está cayendo, su gloria, sobre mí, sanando, heridas, su gloria, está aquí, su gloria, está aquí, su gloria, está aquí, su gloria, está, aquí, mantenga, su mano, en alto, él, está aquí, en esta noche, el Espíritu Santo, se está moviendo, en esta noche, muchos van a ser llenos, del poder de Dios, en esta noche, la trayectoria, el caminar de muchos, va a cambiar, van a haber muchos, que van a ser voto, promesa, delante del Señor, oiganme bien, en esta noche, los que estamos aquí, levanten su mano, manténgan en alto, los que hoy, van a reconciliarse, los que hoy, le van a rendir, su vida a Cristo, por primera vez, repiten conmigo, esta oración, oiganme, abre tu boca, no te quedes, como una momia, con la boca cerrada, abre tu boca, y repite conmigo, estas palabras, que yo voy a pronunciar, ahora deja de orar, y repite conmigo, los que van a entregarle, su vida a Cristo, repito, por primera vez, o van a reconciliarse, si tu vida está mal, vas por otro rumbo, hoy Dios te llama, nuevamente, repite conmigo, Padre Celestial, yo me arrepiento, de mis pecados, yo me vuelvo a ti, humillado, en esta noche, Señor, te pido, perdón, por mis pecados, sé, que te he fallado, y ahora, te abro las puertas, de mi corazón, y te recibo, dígalo, como mi Señor, y mi Salvador, personal, creo que de Dios, creo que tomaste, mi lugar en la cruz, y creo, tu sangre, la cual vertiste, de tu cuerpo, del madero, me limpia, repítalo, me limpia, de todos, mis pecados, amén, y amén, bajen sus manos, mantenga sus ojos cerrados, por favor, este es un momento especial, señores, en nuestro caminar, ya no tenemos que ser religiosos, ya no tenemos que vivir, para el ojo humano, si está el pastor, somos hipócritas, si no está él, cuando no está él, su comportamiento es diferente, usted una cosa es en su casa, y otra cosa, en su trabajo, su comportamiento, es como el de un incrédulo, quiero hacerte una pregunta, en esta noche, rápido, tengo dos minutos, levántenme la mano, los que repitieron, la oración conmigo, levántenme la mano, las personas que repitieron, voy a pedirles, que se pongan de pie, los que abrieron su boca, y repitieron la oración conmigo, no importa, si eres niño, adulto, anciano, joven, dama, caballero, pónganse de pie, los que repitieron, la oración conmigo, pónganse de pie, las personas, que abrieron su boca, por favor, y hoy hicieron, un compromiso, delante del Señor, hicieron su reconcilio, su entrega a Cristo, por primera vez, voy a pedirles, que los que están de pie, vengan aquí al frente, en esta noche, rápido, dos minutos tenemos, ya corre el primero, Dios te bendiga, rápido, los que están de pie, vengan, salgan, sal de tu asiento, pide permiso, rápido, si tú repetiste la oración, si tú te reconciliaste, salí en el asiento, Dios te bendiga, rápido, los que están de pie, los que repitieron la oración conmigo, hicieron su reconcilio, o le dieron su vida a Cristo, por primera vez, dejen su asiento, no importa tu edad, no importa tu estrato social, Dios te bendiga, 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 rápido, rápido, tengo un minuto nada más, el tiempo de Dios, hoy, hoy es noche de restauración, en este lugar, si tú vives una vida de hipócrita, no falsees, sé genuino, estos no son todos, los que yo vi, es necesario, que volvamos al evangelio, es necesario, que atendamos a lo que el apóstol Pedro dice, arrepentidos y convertidos, y vendan tiempos de refrigerio, Dios bendiga a esta otra mujer, estos no son todos, Dios se está derramando de su espíritu, aquí está Él redargullendo los corazones, hay personas que cargan Biblia, y tu vida no es genuina, déjame decirte, que Dios te ha desnudado en esta noche, porque Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, ya deja la hipocresía, ya deja de estar falseando lo que no eres, tengo un minuto, pónganse de pie todos, todos pónganse de pie, voy a llamar a 15 personas más, 15 personas más, Dios bendiga a la persona que viene acá, 14 personas más, entre ustedes, entre ustedes, hay alguien que se va a morir estos días, tu pecado te alcanzará, tu pecado te alcanzará, porque no estás viviendo correctamente el Evangelio, oye viviente, voy a repetir, tu pecado te alcanzará, eso lo dice la Biblia, Dios no puede ser burlado señores, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará, 14 personas, salga el primero, Dios te está llamando a ti, no importa cómo te llamen, aquí en este lugar, Dios te está llamando, 14 personas, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas reconciliarte, Dios bendiga a la dama que viene acá adelante, con su niño, Dios bendiga al otro caballero, faltan 12 personas, Dios te está llamando a ti, arregla cuentas, no te vaya a suceder, como el rey Ezequiel, Dios te bendiga a ti también, faltan 11 personas, el profeta Isaías le llevó un mensaje, dice el Señor que te vas a morir, Dios bendiga a la otra mujer, faltan 10 personas, arregla cuentas con Dios hoy, Dios bendiga al otro caballero, faltan 8 personas, 8 personas, arregla cuentas con Dios hoy, ya deja de vivir tu vida mundana, no falsees, Dios bendiga a las dos personas, que vienen acá adelante, faltan 6 personas, Dios bendiga a este otro hombre, faltan 5 personas, tus hijos, tus hijos, Dios bendiga al otro niño, faltan 5 personas, Dios bendiga a la otra mujer, que viene acá adelante, faltan 4 personas, Dios bendiga a las otras dos mujeres, que vienen atrás, faltan, nada, pero agrégate, Dios bendiga a la otra mujer, que viene como vendaje, el Espíritu Santo, te está redargullendo, habrá alguien más, que quiera agregarse a este grupo, estos no son todos, mi venir acá a este sitio, fue por revelación señores, yo no conocía a su pastor, Dios bendiga al otro hombre de Dios, también que viene a reconciliarse, Dios bendiga a las dos niñas, que viene acá la niña con su madre, Dios bendiga a los dos caballeros, Dios bendiga a este varón, Dios bendiga a la otra mujer con su hijo, Dios bendiga al otro caballero, Dios bendiga a esta mujer, Dios bendiga a la otra niña, Dios bendiga al otro niño, Dios bendiga a la niña, que viene acá adelante, Dios bendiga a la otra señorita, Dios bendiga a la mujer que viene con su niña Dios bendiga a la otra señora también Mi venida fue por revelación Yo no vi esto Lo único que el Señor me dijo fue No le vayas a decir no al varón Dios bendiga a la otra mujer Dios bendiga al caballero Dios bendiga a la dama que viene con su niño Arrepiéntete de tus pecados Dios bendiga a las señoritas A las cuatro personas, cinco vienen ahí Dios les bendiga Dios bendiga a la otra dama que viene allá también Dios bendiga a la otra hermanita Dios bendiga a la otra niña Dios bendiga a la otra mujer que viene con su niña Dios bendiga a la señorita que viene acá adelante Dios bendiga a la otra dama Dios bendiga al caballero que viene allá atrás también Dios bendiga a la otra mujer que viene con su niña Dios bendiga a la otra mujer que viene con su niña Algo está sucediendo en este lugar No le digas no Dios bendiga al otro joven Dios bendiga a la otra mujer que viene con su niña Dios bendiga a la otra mujer que viene con su niña Cristo viene pronto por su iglesia Niño si no te has convertido Ahora el señor te llama hijo Tú que eres hijo de cristianos Dios te llama hoy Eres hijo de una mujer Tu papá es pastor quizás Y no has tenido un encuentro personal con Cristo Eres hijo del diácono, de la diaconisa, del líder Dios te llama hoy Arrepiéntete de tus pecados Habrá alguien más que quiera venir Esperamos por algunas personas más todavía Habrá alguien más Hay personas llorando aquí adelante Pidiéndole a Dios perdón Misericordia Dios bendiga a este otro jovencito Hermano vamos a hacer una cosa Abre tus ojos Abre tus ojos Los que están allá atrás Los de aquí sigan orando Yo bendiga a este niño Mira el que tiene a la par suya Le voy a pedir Si ustedes están bien con Dios Le voy a pedir que miren al que tienen a la par Pregúntele ¿Cómo está tu relación con Dios? Pregúntele ¿Cómo estás con Dios? Mira el que tiene a la par por favor Pregúntele Si le dice yo estoy mal Entonces dígale Pasemos al frente Que el pastor va a orar por ti Si le dice yo estoy mal Estoy mal El Señor me ha hablado Venga aquí al frente Dios te llama Hay tiempo todavía Hay tiempo Busquemos las almas que están alrededor Pregúntele a los que son amigos Dígale ya tienes a Cristo Si le dice no El Señor te llama Dios bendiga a los dos caballeros Dios está haciendo obras tremendas Señorita ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más todavía? Si estás en pecado Arrepiéntete Si escondes resentimientos Arrepiéntete Dios bendiga a los dos jóvenes Dios bendiga a la familia Que viene acá adelante Dios te está llamando Él espera por ti con los brazos abiertos Dios bendiga al otro caballero Que viene atrás también Hermanos Los que están bien con el Señor Muévanse de los asientos Muévanse de los asientos Busquen las almas Dios bendiga a la señorita que viene acá adelante ¿Quién más quiere venir a Cristo? ¿Habrá alguien más todavía? ¿Habrá alguien más todavía? ¿Habrá alguien más todavía? Levantemos nuestras manos para darles gracias al Señor Cuando esté orando si quiere correr para aquí al frente Hágalo hoy Padre Padre Y eterno Dios Que estás en el cielo Ahí viene otra mujer Dios le bendiga Siguen pasando personas Esto es algo indetenible Señora Ahí viene otra señorita Dios le bendiga Siguen pasando personas Quizás yo no le vuelva a ver la próxima vez Pero me queda una satisfacción Que te prediqué las palabras Te prediqué las palabras Te hablé del arrepentimiento ¿Quién más quiere venir a Jesús? Ahí hay amigos en medio suyo Hay gente que está llorando en medio Yo quisiera dejar este micrófono Allá viene otra señorita con hermana Dios le bendiga Algo grande está sucediendo en este caserío Hay almas salvándose pastor Levante sus manos ¿Quién más quiere venir a Jesús? ¿Quién más quiere venir a Cristo? ¿Quién más? Vamos a orar Vamos a hacer la oración Cuando esté orando Corran los que faltan todavía Padre Te damos las gracias Por los que hoy hacen este compromiso De pedirte perdón De hacer una confesión de fe Los que vienen reconciliándose Los que vienen rindiéndose Por primera vez a ti señor Limpia sus corazones Limpia sus corazones Restáurales Hazles nacer de nuevo Que sean nuevas criaturas Gracias señor Gracias padre En el nombre de Jesús Amén Voy a pedirles a las personas Que están aquí Abran sus ojos No se vayan a ir a sentar Desen la vuelta Ustedes denme en la espalda a mí Y desen la vuelta Para el frente de la iglesia Todos los que están aquí Vamos a darle bienvenida Iglesia a estas almas Más fuerte esas palmas Más fuerte Más fuerte esas palmas Hay personas que están quebrantadas Dios no viene por religiosos Él viene por una iglesia Sin mancha Que nadie detenga tu caminar Que nadie te detenga Damos la bienvenida A estas almas preciosas Tomen sus asientos Por favor Ahora viene un momento especial Para que usted vea Que esto es Mi venida Es por revelación de Dios Aquí hay personas Que han estado esperando Que yo venga Ya me lo comentó el pastor Porque tienen fe En un Dios Que vive Y sana Vengan todos Los que están enfermos No importa Lo que el médico Le haya dicho Vengan todos Los que están enfermos Aquí adelante Yo voy a hacer Una oración especial Dios me ha concedido En su misericordia El regalo De los dones De sanidad Y hoy va a obrar Sanidades tremendas El Señor Va a obrar Sanidades tremendas Este momento Si lo pude ver Cuando la mano De Dios Se posa Sobre cada uno De los que pasarán Aquí al frente No importa Lo que el médico Te haya dicho No importa Cuán dañado Este tu cuerpo De alguna enfermedad Dios te va a sanar Hoy Ven para acá Al frente A mi no me interesa Si llegamos A las dos de la madrugada A la casa Pero algo Le voy a decir Que Dios Hizo una obra Poderosa Y la va a hacer Hoy En esta noche Dios te va a sanar De cáncer Ya lo está haciendo Hay un poder De Dios Que se está moviendo Dios te va a liberar Hoy De esos desmayos Que has estado teniendo Dios va a obrar Hoy En todo problema Que te esté sucediendo En el hogar Dios va a romper Las cadenas Ahora están cayendo Esas cadenas En el suelo La mano de Dios Se está posando En este mismo instante Lo creo Por el poder De la palabra Ahora mismo Ahora mismo Reciben En el nombre De Jesús Sanidad divina Tu cuerpo Recibe Sanidad Recibe Sanidad Ahora es tu noche Dios está Estirpando Cánceres Dios está Limpiando La sangre Dios está Obrando En tus pies Donde había Ryuma Dios está Obrando En esa mano Que no la podías Mover Dios está Sanando Tu corazón Dios Quita Toda llaga Del estómago Dios Te sana De la matriz Dios Te sana De todo dolor De cabeza Dios Quita Toda sordera Dios Dios está Obrando En tu garganta Dios Te está Sanando De los bronquios Dios Limpia Tus pulmones Dios Está Obrando Alguien Te puso Mal Alguien Te puso Hechicería En tu cuerpo Dios Está Sacando Todo mal De tu cuerpo Él Limpia Con su poder Con su mano Tu cuerpo Dios Te sana Levanta Tu mano Hacia arriba Solo dile Señor Gracias Dile Gracias Por Sanarme Creo Abre tu boca Creo Que estoy Siendo Tocada Por el poder De Dios Grítalo Soy Libre Soy Libre Ya no Hay cáncer Ya no Hay enfermedad Soy Libre Soy Libre Lo Creo Por La fe Que Soy Libre Dile Gracias Gracias Señor Porque Porque Me has Sanado Porque Me has Libertado Gracias Más fuerte La alabanza Levante Sus manos Levante Sus manos Levante Sus manos El mar Enmudece El viento También El Señor Está aquí En este lugar Pastor Grande obra Dios va a hacer Con su inmenso Sonar Este es el principio Óyeme bien Lo que voy a decirte Un avivamiento Has levantado En este lugar Porque Has creído Dios Te dará Mucho Más De lo que Concebías En tu mente Dios Multiplicará Pueblo Te Extenderás A más Territorio En Guatemala Muchos De los que Vienen Servirán A Dios Como pastores Levantarán Ministros Para salir A predicar Y extender Vamos a decirlo Todos Yo Creo Que todo Aquel Que se humilla De ti Voy a alcanzar De la Revolencia De Jehová Sí Señor Aleluya Esto es Son el Espíritu Corazón Humilde Si lo sé Aleluya Amaremos A ti Y nos mostrarás Nos mostrarás Las cosas Más Maravillosa Es de lo que El Señor Está Haciendo Dele Gracias Señor Recibe Barón Poder de Dios En el nombre De Jesús Dios te sana No alcanzo A tocarte Pero tú No vas a morir De ese cáncer Ya Dios Te ha sanado Vas a dar Testimonio De lo que Dios ha hecho En esta noche Démosle palmas Al Rey De Reyes Pónganse de pie Los que quieren irse En esta noche Que están sentados Pónganse de pie Los que quieren irse Para sus casas Pónganse de pie Los que quieren Que termine Esta actividad Ya Algo está sucediendo En este lugar Quédense sentados Los que quieren Que esta actividad Continúe Algo grande Está sucediendo Él está sanando Él está haciendo Milagros Tremendos Milagros Grandes Están sucediendo Y yo Creo Que todo Aquel Que se Engrillan De pie Obra Tu fe Por la fe De esta mujer Tu hijo Está en la casa Mira El Dios Que lo va a sanar Yo no tengo Poder Él lo va a hacer Es él Que lo va a sanar Sécate las lágrimas Yo no puedo Atribuirme Nada De lo que aquí Está sucediendo Cuando llegues A la casa Lo que estás Empapando Con tus Con tus lágrimas Se lo vas a poner A tu hijo Es tu fe Es tu fe Es tu fe Dios lo va a sanar Lo vas a hacer Cuando llegue a tu casa Él ya va a estar sano Si va a estar sano Es tu fe Es tu fe Yo soy un humano Igual que tú Es tu fe Es tu fe Dios va a hacer La obra Tremenda Es tu fe Es tu fe Tocale Espíritu Santo Es tu fe Es tu fe Es tu fe Al que cree Dice la Biblia Todo le es posible Recibe Por el poder De la palabra Es tu fe Es tu fe Dios te sana Dios te sana A ti también Dios te sana Ahora se va Toda enfermedad Dios te sana La recibe Recibe Por el poder De la palabra Es tu fe Yo soy igual Que ustedes Con la diferencia Que Él me ha llamado A un ministerio Pero Él es Dios Él es el que derrama Su gracia Su misericordia Por eso la Biblia dice Mirala a Él Todos los términos De la tierra Dios te sana A ti también Mira que Dios Te va a llamar A un liderazgo Fuerte Dios te sana Recibe Recibe Por el poder De la palabra Dios te sana Vas a dar testimonio Vas a dar testimonio Vas a dar testimonio Vas a ver Cuando llegues A tu casa Lo que ha sucedido Vas a ver Cosas grandes Él ha obrado Milagros Tremendos Él te toca Tu mano Poderosa Él te toca Con su mano Poderosa Mi mano Es normal La de Él Es poderosa Recibe Gracias Señor Ustedes han sido Sanados La fe La fe ha obrado Milagros Tremendos Abran sus ojitos Miren Abran sus ojos Abran sus ojos Lo que aquí ha sucedido Es un precedente Grande Den testimonio No callen Sirvanle a Dios Dios nos permite Más longevidad Más extensidad De vida No para vivir Para el mundo Sino para vivir Para Él No desvíen Su mirada A diestra Ni a siniestra Terminen Su peregrinar Agarrado De la mano De Él Hoy si vamos A ponernos Todos de pie Muchos de ustedes No van a olvidar Lo que aquí ha sucedido Levanten su mano Demos gracias A Dios Démosle palmas De Jorahel Dejo al pastor Hay gente que aquí No quiere irse Ni yo tampoco Pastor Gracias a Dios Hermanos Y gracias Hermano Wilber Que nos ha Traído la palabra Del Señor Y Yo creo que todos Hemos podido sentir A Dios Esta noche Verde hermanos Así como estamos De pie Oramos Y nos despedimos Esta noche Señor Gracias Te damos Una vez más Y si no hay Palabras Señor No hay palabras Para poder Expresarte Nuestro agradecimiento Lo que tú Señor Has hecho Por nosotros Lo que estás Haciendo Lo que harás Señor A favor De tu iglesia A favor De cada uno En particular Dios mío Señor No hay Cómo poder Pagarte Dios mío No hay Forma Cómo hacerlo Dios mío Ayúdanos Para poder Señor Servirte Poder Dios mío Glorificarte Todos los días De nuestra vida Te damos Gracias Por esta noche Señor Tan especial Que nos Concediste Gracias Por tu palabra Señor Gracias Dios mío Por los milagros Que tú Señor Has hecho Esta noche Gracias Te damos Dios mío Por favor Te rogamos Guarda Tu pueblo En las tinieblas Suyan Ante ti Ministerios Asociados La palabra Que cambia Internacional Presentó La poderosa Palabra De salvación Palabra 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 El venció la muerte Y vive para siempre Dios no está muerto El vivo está El venció la muerte Y vive para siempre Vive 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 Para siempre El venció la muerte El venció la muerte El venció la muerte El venció la muerte El venció la muerte